El reloj nos dice 9 y 29 minutos de la mañana, Capicúa. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está Moisés Naim. Moisés, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, es siempre un gusto. Gracias. Moisés, hay muchos temas para conversar, y en muchas partes del mundo, ¿verdad? Vamos a comenzar por Estados Unidos, donde creo que el elector estadounidense no la tiene nada fácil. Entre un candidato criminal convicto por un tribunal de Manhattan, y un candidato que está en la presidencia y, por lo visto, realmente afectado de senilidad. ¿Qué representa eso para la nación más poderosa del planeta, Moisés? Confusión, ansiedad, perplejidad, y como tú dices, están los votantes que están pendientes de qué es lo que va a pasar. No hay duda que ambos candidatos dejan mucho que desear, que no deberían ser candidatos a la presidencia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo un país que tiene tanta sofisticación tecnológica, tanto capital, es el primero del mundo en tantas categorías? La categoría de gobernanza, de tener cómo acordar cómo se gobierna, quién gobierna, cuándo, bajo qué reglas. ¿Cómo puede ser tan defectuoso este sistema de selección del líder del país más importante del mundo? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué paradoja puede explicar un absurdo de ese tamaño? Me estás dando la oportunidad de hablar de uno de mis libros, que se llama El fin del poder. Esencialmente, ese libro, como tú sabes, y fuiste tan amable de presentarlo en su momento, el libro argumenta que el poder ya no es lo que era antes, y que es más fácil de obtener, pero más, mucho más difícil de usar y más fácil de perder, por ende. El poder se ha fragmentado en mil pedazos, eso no quiere decir que no hay centros y acumulaciones de poder muy importantes. Rusia sigue siendo, a pesar de sus problemas, un país importante. Los banqueros, los medios de comunicación, las empresas de tecnología, las plataformas, en fin. Hay grandes concentraciones de poder, pero ya no son lo que era. El poder ahora está más limitado, su uso es más riesgoso, más complejo, y da menos resultados inmediatos de lo que daba antes. En ese libro, El fin del poder, yo destaco cuáles son todas estas fuerzas que hacen que el poder ahora sea menos de lo que era antes. Y eso se ve en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, como estamos hablando ahora, pero lo vemos en el ámbito de la economía, de los negocios, del deporte, de la cultura, las universidades, los sindicatos. Donde uno ponga la vista, vas a ver estas tendencias de la fragmentación del poder y que no hay realmente un jugador definitivo, un protagonista que es el que todo lo define. En el pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, estaban los líderes ya más antiguos del partido, los que cuidaban el partido y que cuidaban que los procesos de selección no fueran demasiado arbitrarios. Eso ya, ya esos líderes no sabemos quiénes son, no sabemos a quién llamar. La jefe del partido republicano en estos días es la esposa de uno de los hijos de Donald Trump, no necesariamente el más aventajado, el más visible de todos ellos. Entonces eso te da la sensación, te comunica la sensación de fragmentación, perplejidad y ansiedad que todo esto genera. Discúlpame la larga perorata, pero... No, 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 es pertinente. Si no sabemos quién está gobernando y dice son fuerzas, ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Quién realmente manda hoy por hoy entonces? ¿Quién tiene el poder? Todos y nadie, ¿verdad? O sea, no hay duda que las empresas tecnológicas, las que estamos hablando del Zoom, el TikTok, el Amazon, todas estas son empresas gigantescas, que han generado gigantescas ganancias a sus dueños. Pero también están los terroristas, que no terminan de desaparecer, sino que parecen multiplicarse. Están los bancos y todo el sector financiero de Wall Street. Está Hollywood, con todas sus actividades de moldear la opinión y la cultura. El deporte. En fin, el punto concreto es que no hay tal cosa como un líder definitivo que controla, maneja y determina los resultados políticos del país. Si es así, entonces no hay un rumbo claro hacia dónde dirigirse. La nación, una nación como esta, no tiene entonces un destino claro. Pero pongamos que gana el señor Donald Trump. ¿Qué ocurre? Bueno, él ha sido muy concreto en lo que ha dicho que iba a hacer, ¿no? Vamos a ver si una vez que está en el poder va a tener el poder de hacer lo que quiere. Esto de, tú sabes, expulsar a casi 12 millones de personas que entraron ilegalmente en los Estados Unidos. Eso lo repite constantemente en sus actos de campaña, que quiere salir de estos que han entrado ilegalmente. Bueno, esa es una tarea. Imagínate simplemente sentarse una vez y decir, bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos para identificar y trasladar a otros países que los acepten a 12 millones de personas. Eso es como construir un nuevo país. Y esa es una de sus ofertas. La otra de sus ofertas es la de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia en 24 horas, básicamente dando a entender que él llamaría a Putin y dice, quédate tranquilo, te garantizamos una parte de Ucrania a ti. Y no es desconocido la gran afinidad, amistad y solidaridad que hay entre Putin y Trump, ¿verdad? Vas viendo la lista de cosas que él ha prometido. Y bueno, no hay duda que sería una democracia diferente a la que hemos conocido y una economía también muy distinta a la que hemos conocido. Tiene el visto bueno de la Corte Suprema, tiene mayoría de jueces, la última decisión, la decisión reciente de esta semana, que le beneficia y que ha puesto en pánico a algunos teóricos del derecho, porque ya el señor Trump está por encima de la ley. No sería un mero expresidente, sería alguien muy distinto. ¿Tendrá todo el poder ese señor, esa especie de emperador que va a elegir esta república? Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Y yo creo que su primera presidencia también nos da una idea de esto. Una de sus promesas más importantes, las que repetía todo el tiempo, era construir una muralla, una pared entre Estados Unidos y México. Y de hecho la empezó a construir, pero hoy no llegó muy lejos. Esta es una de sus promesas más caras y más cercanas a su corazón. Eso él quiere su reja. Y bueno, eso no sucedió entonces. Es un ejemplo de las cosas con las cuales él está muy comprometido, pero que hay todo tipo de otros protagonistas que le van a hacer eso imposible o más difícil de lo que él cree. El señor Trump tiene el discurso, que es un patrón en el discurso de extrema derecha, anti-inmigrante, se ve en Estados Unidos, se ve en Europa. Y me llama la atención que cuenta con el respaldo de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, a los venezolanos le apoyan con mucho fervor a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Teniendo un discurso tan contrario al inmigrante. Es la exportación del chavismo, es la globalización del chavismo. Es increíble cómo Chávez y luego Maduro y sus asesores cubanos, etcétera, han logrado imponerle a nuestro país, a Venezuela, una forma de gobernar, hasta una forma de hablar, una forma de actuar, una forma de definir quiénes son amigos y quiénes enemigos y cómo se les trata. Hay todo un decálogo de cosas que Chávez trajo a la bandeja de decisiones que hacen que sea perfectamente natural para un venezolano que ha sido tan hostigado en Venezuela llegar y decir, déjame buscar al que le dé la patada más fuerte a la mesa. Y ese es el más brutal, el más chavista de los candidatos, ciertamente, Donald Trump. Estamos asumiendo que gana Donald Trump las elecciones. ¿Eso es un hecho? ¿Puede Joe Biden ser la gran sorpresa y repetir en la Casa Blanca? Nadie lo sabe. Y quien te diga que sabe cuál es el pronóstico de quién es el próximo presidente de Estados Unidos, está en su invención y su punto de vista que es tan válido como el de cualquier otro. Hasta los principales encuestadores de Estados Unidos están estos días aclarando que todas sus estimaciones son eso, son estimaciones sujetas a cambios, vaivenes, retrocesos y avances y sorpresas. Entonces, es bueno tener cautela antes de anunciar quién es el próximo presidente. Pero, como dicen los encuestadores, si las encuestas fuesen hoy, Donald Trump ganaría las elecciones. Pero las encuestas no son hoy y en política lo que falta entre aquí y las elecciones es una eternidad. ¿Qué pasó en el debate, Moisés? Es una vergüenza, pena ajena. Uno se pregunta, pero este señor lo tuvieron encerrado practicando en Camp David semanas para que llegue con este desempeño claramente afectado. A mí me dio una combinación de pena ajena con lástima, con furia, como se permite. Y, de nuevo, vuelvo a lo que ya dije, César Miguel, cómo este país que es tan sofisticado en tantas cosas, maneja tan mal el término, este proceso. Y habíamos visto un preludio a esto en las elecciones de George W. Bush y Al Gore, donde efectivamente Al Gore ganó la presidencia, pero no se la quisieron entregar y había muchas dudas. Y para evitar una gran catástrofe constitucional, electoral, en ese momento Al Gore concedió la victoria a George W. Bush. Y eso fue muy defectuoso, esa manera de llegar a ese presidente fue muy defectuosa. Y eso ha seguido, ¿no? De ahí en adelante las elecciones de Estados Unidos se volvieron un enredo, que nos ha llevado a esta patética situación donde, repito, el país más sofisticado del mundo en tantas cosas resulta ser uno de los más primitivos del mundo. O sea, muchas veces uno ve lo que están haciendo en la Corte Suprema y piensa en Venezuela. Es increíblemente brutal la manera como los jueces de extrema derecha que están hoy en la Corte Suprema imponen sus puntos de vista sobre tres mujeres que forman parte de la Corte Suprema, pero que de una manera brutal las excluyen sus puntos de vista y no hacen el mayor intento de reconciliar percepciones. Moisés, te voy a pedir que, por favor, te quedes con nosotros durante esta breve pausa porque me gustaría que conversasemos un poquito sobre Venezuela y da cuenta que estamos a días, pues, semanas de la fecha electoral. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Una pequeña pausa y ya continuamos esta conversación con Moisés Naim. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.